Venezuela ha comunicado al resto de los países del Mercosur que asume la presidencia pro-témpore de la organización regional, una vez que Uruguay anunció que concluye la suya, según una carta remitida por la Cancillería venezolana a sus homólogas del grupo. La carta fue remitida con fecha del viernes 29 de julio por el Ministerio de Exteriores venezolano a las cancillerías de los países miembros de la organización. En el comunicado manifiestan que el ejercicio de la presidencia pro-témpore del Mercosur se realiza con fundamento en el artículo 12 del Tratado de Asunción y en correspondencia con el artículo 5 del Protocolo Europreto. En el escrito se recalca que estos artículos son los únicos instrumentos normativos fundacionales que regulan la procedencia y continuidad de la presidencia pro-témpore del Mercosur. Asimismo, se señala que durante el ejercicio de la presidencia, Venezuela realizará su mayor esfuerzo para garantizar la legalidad, institucionalidad, legitimidad y desempeño de este importante bloque de integración suramericano bajo una vocación profundamente unionista.